Son las 8 de la mañana con 30 minutos en Éxitos 93.9. El llavero se está muriendo de hambre y me dijo, oye, ¿por qué no le dices a los radioescuchas que vengan aquí a La Palma y la Citrón en Anaheim y que me traigan un McDonald's? Pues no, tú no puedes hacer eso, llaverito, ¿eh? Solo me lo pueden traer a mí. A mí me encanta el Deluxe Breakfast Platter, ¿eh? Por si se les habla del corazón. Bueno, vámonos a la mermelada tal y como es aquí en Éxitos 93.9. Mark Anthony mandó a volar a sus empleados y no por ser mala onda, ¿eh? Los mandó a volar a República Dominicana para que disfrutaran de 5 días de vacaciones con todo pagado en un spa de lujo. Se dice que fueron unos 14 empleados. Nice, un aplauso. Ya sabes que los habían corrido de un show televisivo, ¿no? Pues ahora protagonizarán una telenovela. Estamos hablando de Eduardo Capidillo y Vivi Gaitán. Y sí, será ahí mismo en TV Azteca. ¿Y que cómo reaccionó Jorge Ramos cuando le hicieron preguntas acerca de su ex, Ana de la Reguera? Prefiero concentrarme en el presente y no en el pasado. Así que esa es la respuesta. ¿Pero hay algún contacto con Ana? ¿Quedaron bien? Siempre he hecho un gran esfuerzo por tratar de no hablar de mi vida privada y no me parece respetuoso ni prudente referirme a ninguna otra persona, ¿no? Pues sí, luego se lo suena la nueva novia, la chilindrina, ¿cómo se llama? Bueno, se fue la mermelada tal y como es aquí en Éxitos 93.9. Gracias. 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 Gracias.